Son muchos los famosos que han ayudado a las víctimas de los diferentes sismos que afectaron a la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, famosos como Belinda han andado de arriba abajo para ayudar y lograr entregar los que más haga falta. En redes sociales ha surgido un movimiento para reconstruir algunas viviendas de nombre Lo Farmi México y muchos famosos como la conductora del matutino Hoy se ha sumado, Galilea Montijo compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde dice lo siguiente. Muy contenta de poderme unir a esta iniciativa Almohadilla Lo Farmi México, donde debemos de reunir un millón de dólares para poder construir 100 casas, es algo maravilloso porque con tu ayuda se va a poder contratar a la misma gente que perdió su casa, ellos van a estar al tanto de la construcción, van a tener trabajo al mismo tiempo, así que por favor no los dejemos sin nuestra ayuda, créeme que esta ayuda va a llegar a manos de quien realmente lo necesita, así que por favor corre la voz, expreso.